Una vez más, es tiempo de unir fuerzas por nuestro pueblo, por nuestra gente. Hoy por ti, mañana por mí, por todos. Este sábado 11 de diciembre, apoyemos al grupo Unidos por Tenares en un nuevo proyecto para el pueblo. Un Canto por Tenares Vol. 2. No te lo puedes perder, contamos contigo. Un Canto por Tenares Vol. 2. Sábado 11 de diciembre, 8 de la noche, en La Palma Restaurant, 900 Morris Park Avenue, Bronx, New York. Es obligatorio presentar tarjeta de vacunación contra el COVID-19.